¡Señores, última vuelta! ¡Sí, señor! ¡Última vuelta! ¡Lista! ¡Werner en el luso por la victoria! ¡De Benedicte y Santero por cerrar el podio! ¡Alerte rojo por última vez! ¡Es que nos vamos a entrar a la de cuadros! ¡Queremos que me canta! ¡Ahí viene arriba, Werner! ¡Y viene el luso! ¡Ahí viene el sol! ¡Y viene el solero! ¡Tercero ya trata de meter Santero! ¡Pero de Benedicte lo controlado por afuera! ¡Tata de mantener Santero en tercer lugar! ¡Pisa Werner! ¡Pisa Arduzzo! ¡Pisa en el acelerador! ¡Salen de la segunda curva! ¡Werner lo mantuvo en Raya Arduzzo! ¡Como para no darle chance! ¡Pero la carrera no ha terminado! ¡Tercero Santero delante de Llorito! ¡Llorito delante de Valentina Aguirre! ¡Está delante de Juanpi! ¡Juampi delante del tubo! ¡Media vuelta final! Fue el relanzamiento menos agresivo de Arduzzo y se pudo mantener Mariano Werner con buenos neumáticos se pudo mantener adelante sacando otra vez una diferencia tranquilizadora Para mí tomó la opción más conservadora justamente para no arriesgar de perder su segundo puesto queda una sola vuelta y bueno, tomó esa opción y está bien Es el final de carrera, media vuelta final Mariano Werner quiere llevar la victoria para Ford que no se había dado nunca en la historia de la marca en este circuito ¡El Memo Corse quiere debutar con victoria en el turismo carretera! ¡Los occioneros ya me imagino cómo deberían estar! ¡Queda Mariano! ¡Segundo Arduzzo! ¡Tercero Santero! ¡Cuarto de Benedicti! ¡Viene para la última frenada! ¡La última frenada del circuito! ¡Será de victoria de Mariano Werner! ¡Ahí viene la sombra de la maniobra! ¡Tiene que hacer un equilibrio tan fino para no tener ningún disgusto! ¡Gana Mariano! ¡Gana Werner! ¡Gana! ¡Gana! ¡Gana Mariano! ¡Gana Mariano! ¡Gana Mariano Werner por fin! ¡La marca de Lóbalo consigue la victoria que se le negaba en Bielma! ¡Se la trajo Mariano Werner para arrancar el campeonato con victoria y con la punta del campeonato! Y señores, ahora estamos ante una racha terrible de Mariano Werner, porque iguala la séptima mejor racha de la historia del TC, ganar en 10 temporadas consecutivas al menos una carrera por año, igualando lo que hizo Oscar Castellano entre el 82 y el 91. ¡No! ¡Ah, me carajo, mierda, no más! ¡Me sirve a perder! ¡Sí, Mariano, sí, decime! ¡Me escucho! ¡Escucho, te escucho, amigo, decime! ¡Ja, ja! Ahí estaba Werner y su equipo, lo felicitaban por la victoria, Mariano Werner pasea el triunfo y nos lleva al primer podio de daño! ¡Gana Mariano! ¡Gana Mariano!